La carambola. La carambola tiene el nombre científico de Averroa carambola y pertenece a la familia de las oxalidáceas. Es una fruta que contiene altos niveles de ácido oxálico. Por este motivo es desaconsejable su consumo a aquellas personas que tengan tendencia a tener cálculos renales. La carambola es una fruta con forma ovoide estrella. Su pulpa es muy aromática y fibrosa. Según el tamaño de la carambola tendrá un sabor u otro. Las carambolas más grandes tienen un sabor ligeramente dulce y las carambolas pequeñas tienen un sabor agridulce. Las carambolas se utilizan principalmente para hacer ensaladas y macedonias de fruta, ya que resultan muy decorativas visualmente. Cuando se corta la fruta de forma transversal tiene forma de estrella de cinco puntas. En algunos países asiáticos se fríe la carambola en combinación con algunas verduras. Asimismo, en Asia se realizan zumos refrescantes con esta fruta. Tanto la fruta, como las hojas y las raíces del árbol, se utilizan de forma medicinal en algunos países asiáticos. Propiedades de la carambola La carambola nos aporta las vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C y E. Respecto a los minerales, la carambola contiene calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, y zinc. 1. La carambola es una fruta con niveles altos de vitaminas A, Y, C. Estas dos vitaminas son antioxidantes que benefician a nuestro organismo eliminando los radicales libres. 2. La vitamina A de la carambola beneficia la visión. 3. La vitamina C de la carambola alivia los síntomas de los resfriados, catarros y de los estados gripales. Además, ayuda a prevenir y minimizar la virulencia de estas infecciones. 4. La carambola tiene propiedades antihelmíticas, eliminando los gusanos parasitarios. 5. Las hojas del árbol de la carambola se utilizan picándolas finamente y aplicándolas en las zonas del cuerpo que tienen picor, picazón o prurito. 6. La carambola es muy utilizada en algunos países asiáticos para combatir los dolores de cabeza. 7. La carambola contiene potasio que ayuda a regular la presión arterial. 8. La carambola tiene una buena cantidad de fibra, lo que ayuda a tener buenas digestiones y no padecer estreñimiento. 9. La carambola tiene propiedades antimicrobianas. Se utiliza para combatir la salmonella tipi. 10. La carambola ayuda a reducir los niveles de colesterol. 11. La carambola ayuda a reducir el tiempo de cicatrización de las heridas. 12. La carambola previene los ataques cerebrovasculares y cardíacos. 13. La carambola contiene ácidos beneficiosos para la salud como son el ácido tartárico y el ácido málico. 14. Debemos prevenir del consumo de la carambola las personas que padezcan problemas de riñón y de cálculos renales. La carambola contiene ácido oxálico que fomenta la formación de los cálculos renales. 15. Selección y almacenamiento de la carambola. La carambola, cuando está completamente madura, tiene un color amarillento o ligeramente anaranjado y los bordes que conforman las puntas de la estrella, cuando es cortada transversalmente, tiene un color amarillo oscuro tirando a marrón claro. La carambola, cuando todavía no está madura, puede conservarse a temperatura ambiente para que madure por sí sola. En la nevera se pueden conservar durante un par de semanas cuando se encuentra completamente madura. Variedades de la carambola. La carambola es una fruta tropical que tiene diferentes variedades según el tamaño de la fruta y el número de bordes que tiene. La más común es la carambola de cinco bordes, pero nos podemos encontrar carambolas con tres y hasta seis bordes. Historia de la carambola. Se cree que el origen de la carambola está en la India o en Sri Lanka, pero lo cierto es que su origen es incierto. En la actualidad se cultiva el árbol de la carambola en zonas bastante dispares del globo terráqueo. Sus principales productores son Tailandia, Sri Lanka, India, Brasil, Colombia y Bolivia. Su nombre de averroa se debe al célebre médico árabe llamado averroes que vivió en Andalucía, España, durante el siglo XII. En Malasia se utilizan las flores del árbol de la carambola para aderezar las ensaladas. En algunas regiones tropicales se elabora una bebida refrescante, también mermeladas, jaleas y conservas. Se suele utilizar para decorar platos de carne y pescado. Se puede preparar en frío o frito. Pero, sobre todo, se utiliza para elaborar ensaladas, macedonias y en combinación de otras verduras.